Tenemos que estar trabajando. Muy bien, muy bien. Eso le decía a Juan Carlos. Vamos a invitar. Hola, hola, hola. ¿Todo preparado, loco? Miren la cantidad de medias lunas que comimos con el Juan Carlos. ¿Y no es triunfo? No, no. La verdad no. Che, no ir a donar este auto, ¿no? Vamos. Muchas gracias. Llegamos al departamento de Albardón, donde el gobernador de la provincia está visitando esta zona del norte, San Juan. Y no, gobernador, ¿cómo le va? Recorrida por el departamento. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecido de Juan Carlos, de los que fueron candidatos a intendente acá por la su agrupación Vamos San Juan. Por supuesto, el intendente también, el actual intendente. Y ahora caminando en la zona de campo afuera, muy contento de poder establecer otra vez este contacto con los vecinos, de poderle explicar lo que hizo la corte con nuestra subagrupación y por qué tenemos que votar de nuevo y por qué tenemos que votar de nuevo para quienes lo hayan hecho por esta subagrupación que en este caso, Vamos San Juan, que en este caso representa a Rubén Uñaki y a Cristian Andrés. La premisa, gobernador, es seguir siempre escuchando al vecino y seguir generando ese feedback, esa ida y vuelta. La premisa es seguir escuchando al vecino, es que nosotros le podamos expresar y contar por qué necesitamos tener continuidad de este proyecto político. También me parece que lo importante es que podamos proteger San Juan. Si ustedes ven las imágenes de ayer de Jujuy, es un San Juan que nosotros lo vemos, es una imagen que vivimos en San Juan hace algún tiempo. A ese San Juan no hay que volver precisamente. Ese San Juan donde no se respetan, o a ese Jujuy, como fue en el año 2001 en la provincia de San Juan, donde se vulneraban los derechos individuales, donde se vulneraban los derechos colectivos, donde obviamente, después de eso, en San Juan se puede pensar igual o distinto, pero el respeto está por encima de cualquier otra situación. ¿Cuáles son las definiciones sierre de listas a nivel nacional? El sábado a las cero horas sierre de listas a nivel nacional, un hecho también importante. Me parece que hay que... Bueno, primero hay que esperar hasta el sábado. ¿Ustedes quieren saber algún adelanto? No, 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 no. Sí, sí, se conversa, se conversa mucho entre los distintos sectores, hay mucha conversación. Primero, mucha conversación a nivel nacional también, con los distintos referentes, porque, bueno, hay que ver cuáles son los frentes que se van a conformar, o cuál es la competencia además que va a haber dentro de cada uno de estos frentes. Los gobernadores nos hemos expresado, yo también he suscrito ese documento, de que sería importante que hubiese unidad y federalismo, porque la unidad sola, siendo todos de provincia o de capital federal, es insuficiente. En el interior del país, habita más del 60% de los argentinos. Ellos también tienen que estar representados. Así es que, bueno, estamos en conversaciones allá, en conversaciones con los distintos referentes, sectores, militantes, dirigentes, de todos los departamentos en la provincia de San Juan, y ya de cara al próximo sábado, seguro habrán las primeras definiciones. Argentina, Manzur, y al otro día los carteles de Manzur presidente, por una Argentina federal, Scioli también ha dicho que si tiene que ir a la justicia, él va a ser candidato. Decisión hay, por lo menos. Decisión hay, varias. Decisión hay. Sí, yo creo que es importante que se pueda acordar conceptos mínimos de participación dentro del frente. Después, cada uno piensa, dice y hace lo que estima oportuno, presenta el proyecto. ¿Qué le pidió? Bueno, los dos coincidimos que la fórmula tiene que ser federal. No hablamos de candidatura, ni a presidente, ni a vicepresidente. Son cuestiones un poco más finas. Seguro que durante estos últimos días se van a intensificar las reuniones, las conversaciones. ¿Eso no lo razonaliza, cree usted, de la agrupación? Sí, no hay que descartarlo a eso, no hay que descartarlo. Y si no, competencia, como estamos compitiendo, por supuesto. ¿Está el diálogo vigente? Y algunos sectores, digo, no yo específicamente, porque estoy muy abocado a todo esto, a mí me interesa que el 2 de julio este proyecto político tenga continuidad en San Juan. Así que no es tanto yo, porque entre lo político más lo institucional siempre faltan horas del día. Pero hay distintos referentes que están conversando, habría que preguntarle a Juan Carlos, si está conversando, ¿dónde lo tenemos acá al lado? Se reunió con diputados electos, se reunió con intendentes electos. Bueno, eso es lo que también la Corte logró, que tengamos un San Juan súper definido, con 14, vaya, 15 intendencias de esta subagrupación que tengo los anotos de representar y que ahora lo hace Rubén Uñagi y Cristian Andino, que tengamos la mayoría simple y también en el frente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, que tengamos, dije, el 75% de las intendencias, el 60% de los concejales y que nos hayan invalidado una categoría que obviamente tenía mucho que ver con esa expresión que tuvo San Juan. San Juan ya se expresó de una manera. Así que lo que estamos intentando es ganar por segunda vez la elección, porque ya la ganamos una vez. Ahora la Corte quiere que la ganemos dos veces, bueno, iremos por eso también. Muchas gracias. Muy bien, la palabra del gobernador de la provincia.